dos, una más, chiquititos, ocho, todo el tiempo aquí está activa la pompa, cuatro, tres, dos, camino con mis manos un pasito hacia adelante y bajo a mis antebrazos, inhalo, bajo, exhalo, subo, ocho, cuatro, siete, eso, seis, no cuelgo cabeza, cinco, exhalo, cuatro, tres, dos, una más y chiquititos aquí arriba, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, sostengo pierna arriba, me empujo hacia mis manos y voy en cuatro, inhalo, bajo, exhalo, subo, cuatro, tres, dos, una más, chiquititos, tres, dos, sostengo, bajo a mis antebrazos, voy en cuatro, inhalo, exhalo, cuatro, que se pellizque la pompa, hagan que cada repetición cuente, dos, y chiquititos, cuatro, tres, dos, me empujo a mis manos y voy en dos, inhalo, exhalo, subo, dos, chiquitos, dos, bajo antebrazos, dos, me quedo, dos, listas, me empujo y voy en uno, toco el piso, subo, cambio antebrazos, toco el piso, subo, ahí va, uno, eso, siempre la pierna hasta arriba, dos, perfecto, tres, cuatro más, tres, cuatro más, tres más, eso, últimas dos, ok, me quedo sobre mis manos, bajo a mi antebrazo izquierdo, cruzo rodilla atrás de pierna derecha, subo, voy hacia mi codo, regreso, ocho, siete, hagan grandototote el movimiento, seis, cinco, cuatro más, tres, últimas dos, última, y me quedo chiquititos hacia mi codo, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, chiquititos arriba y abajo, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, y ahora sí, grandototote, inhalo, bajo, exhalo, subo hasta arriba, ocho, siete, seis, ya acabamos, cinco, cuatro, tres, dos, una más, sostengo, no me muevo, descanso, quítense su pesita, separen rodillas, junten plantas de los pies, y echo peso hacia atrás, eso, empujo el piso con las manos, voy a subir mi cadera, y avanzar con mis manos hacia adelante, y otra vez, bajo frente al piso, empujo el piso con las manos, voy a caminar hacia la derecha, mis manos, y dejo que se estire ahí todo el costado izquierdo, y cambio, voy hacia la izquierda, perfecto, regreso, subo mis cuatro puntos, voy a inhalar profundo, pego barbillas a mi pecho, exhalo, abro pecho, arqueo un poquito espalda, otra vez, inhalo, exhalo, y una vez más, voy a inhalar, y al exhalar, apoyo puntitas de los pies, subo un perro boca abajo, y ahí suelto el cuello, digo que no, digo que sí, doblo rodilla derecha, cambio izquierda, otra vez derecha, izquierda, flexiono las dos, pego el pecho hacia mis muslos, extiendo, abro piernas, y echo todo el peso hacia atrás, hacia mis talones, ahí dejando que se estiren las corvas y mi espalda, abro pies hacia los lados, y empujo con mis antebrazos, mis rodillas hacia atrás, y me muevo, perfecto, voy a subir lento, redondita, mi cabeza es lo último que sube, voy a inhalar profundo, abro pecho, agarro muñeca izquierda y jalo hacia la derecha, inhalo, agarro muñeca derecha y jalo hacia la izquierda, exhalo, cuello hacia la derecha, cambio hacia la izquierda, relajo todo, voy a hacer dos respiraciones profundas, inhalo, sostengo el aire, exhalo, exhalo, suelto y última vez inhalo, y exhalo, listo, qué rico oír, muchísimas gracias por invitarme, oye, qué padre compartir esta clase tan linda, ya sabes que eres niño o niña, niña, ay, qué padre, oye, muchísimas gracias, se me hizo muy bonita clase, aparte muy quemadora, me dolen los brazos, sí, los brazos y esta parte de la pompa, eso, esto de aquí es lo que más se trabaja, porque no sé ustedes, pero yo en el embarazo es lo que más me ha crecido, entonces, le metemos fuerte, qué rico, oye, muchas gracias, estás dando clases online o algo, sí, estoy dando clases online, de lunes a sábado, ajá, se quedan guardadas, y sí pongo mucho abdomen, pero modifico para las embarazadas, entonces lo pueden tomar, hay rutinas de abdomen perrísimas, pero las que estén embarazadas y la quieren hacer, les pongo a ellas una rutina separada, solo en esa parte, todo lo demás es como lo vieron ahorita. Muy bien, embarazadas o no embarazadas, sí quema, y más, qué rico, qué rico, y te mando un beso, muchísimas gracias, un abrazo, y que todo te salga bien estos próximos días. Muchísimas gracias, Vanessa, bye. Bye.